Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues estamos en este momento en la entrevista y precisamente tenemos como invitado al secretario general de CATEM, él es Jaime Paz López. Muy buenas tardes, bienvenido Jaime. Gracias, Alexi. Buenas tardes, estoy a tus órdenes. Pues, muchas gracias por asistir a esta invitación y bueno, platícanos qué es el CATEM. Bueno, la CATEM es la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Es una organización que ya tiene siete años de estar constituida y aquí en Oaxaca la presencia la tenemos ya de hace más seis años. Venimos trabajando con sindicatos estatales y nacionales aquí en el estado de Oaxaca con otra visión, una visión muy diferente, una visión de ya cambiar el prestigio o cambiar la opinión de la ciudadanía respecto a los sindicatos. En Oaxaca lo que venimos haciendo y hemos trabajado muy fuerte es con los transportistas. Hoy con los transportistas tenemos diferente trato con ellos y también con los empresarios. Cambiamos, cambiamos de un modo total la forma como trabajaban anteriormente con los sindicatos de transporte. Hoy lo manejamos de manera muy transparente. Hoy ya hay una comisión de trabajadores de transporte que se reúnen y se sientan con los empresarios de la construcción y nosotros como organización sindical somos intermediarios y logramos buscar un equilibrio. Que ya los sindicatos no abusen de ni exploten ni ni extorsionen a los a los empresarios ni el sindicato abuse de los derechos de los trabajadores. Esa es la visión que tenemos hoy de hacer las cosas muy transparentes. Y precisamente como comentaba de manera pacífica y sobre todo bueno pues apoyando a que tengan unas condiciones dignas los trabajadores. Así es. Hoy en día entendemos que desde el primero de julio del dos mil dieciocho las cosas cambiaron en el país. Treinta millones de mexicanos decidieron cambiar de sistema político. Entonces había un hartazgo y bueno todos contribuimos en eso y los sindicatos también participaban muy muy concretamente en en este hartazgo. Entonces la ciudadanía hoy nos demanda otra otra postura, otra actitud ante ante estos nuevos nuevos tiempos que estamos viviendo. Y uno de uno de esos es en el caso de Oaxaca que los sindicatos actúen con responsabilidad. Tenemos que apegarnos a estos tiempos que estamos viviendo. La ciudadanía ya está harta de bloqueos, harta de violencia, harta de chantajes. Entonces hoy tenemos que ser nosotros los que cambiemos y hagamos esta cuarta transformación de la que se está hablando. Y platícanos Jaime, la CATEM es una organización creada por el gobernador o por el presidente de la república? No, como bien lo dije hace un momento, tenemos seis años aquí en el estado de Oaxaca. Todavía el gobernador ni siquiera este era candidato aún y menos el presidente de la república. Algo que sí queremos dejar muy en claro que se nos hacen señalamientos de que somos el sindicato afín al al gobierno del estado o al o al del presidente de la república. No, siempre hemos manifestado. El senador de la república, Pedro Aces Barba, que es el secretario general del comité ejecutivo nacional de la CATEM, es 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 un senador de la fracción de Morena y aquí el el gobernador viene de otro partido distinto al de al del senador. Pero eso no significa que la que haya que la diferencia ideológica o partidaria nos enfrente. Al contrario, hoy tenemos que entender que la visión es que todos tenemos que jalar bajo un proyecto. No la crea el gobernador, no la crea el presidente, no, no, la CATEM no pertenece a ningún partido político, la CATEM pertenece a los trabajadores, tenemos opinión los trabajadores en las cosas que hacemos y en las decisiones que tomamos, tomamos en cuenta también la voluntad de los trabajadores. Es es rotundamente falso eso de que pertenezcamos o seamos favoritos de algún gobernador o del presidente de la república. Y precisamente aquí en el estado de Oaxaca, como bien lo comentaba hace un momento, los sindicatos se han caracterizado por esta violencia. ¿Tienen temor de ser agredidos? Ya lo mencionaba, desde luego que sí nos da temor. Entendemos que era una práctica que en la administración pasada se dejó crecer mucho, mucho, fueron los sindicatos o las organizaciones sociales las que gobernaban prácticamente el estado y no las instituciones. Nosotros en esa visión que traemos como CATEM queremos aportar en nuestro granito de arena y reconocer a las instituciones como las que ejercen la autoridad y hagan valer el estado de derecho, la aplicación de la ley. Desde luego que eso nos trae grandes resentimientos y conflictos con las otras organizaciones sindicales, pero lo único que nosotros queremos es dar respuesta a la ciudadanía y a nuestros propios trabajadores, de que queremos trabajar en paz, no queremos salir y que nuestros agremiados salgan y sean agredidos físicamente o en su patrimonio. Nosotros desde luego también nos da temor esta situación, somos seres humanos, pero no somos cobardes, estamos dispuestos a enfrentar este proyecto que trae el senador Pedro Aces, que lo viene promoviendo en todo el país, de hacer las cosas bien, de hablar con la verdad, de ser transparentes, de favorecer a los trabajadores y a sus familias. Y esto creo que no les gusta a otras organizaciones, pero nosotros seremos respetuosos de sus formas y de sus métodos que ellos practiquen, no nos metemos con ellos, lo único que pedimos es respeto. Y precisamente se les ha relacionado con Manuel Vera Salinas, ¿tienen algún tipo de acuerdo debajo de la mesa? No, nosotros, yo tengo una red social, una plataforma de Facebook y es pública, yo me reúno con todos los funcionarios, con los agremiados, me reúno con diputados locales, federales, me reúno con senadores de todo el país y generamos acuerdos para conjuntar una fuerza importante, para caminar las cosas bien, para hacer cosas positivas para la sociedad, no solamente para Oaxaca, sin todo el país, pero mi prioridad es Oaxaca, no interfiero en otros estados. Y con Vera Salinas, desde luego que nos hemos sentado, representa a la autoridad, me he sentado con otros funcionarios para generar acuerdos de estabilidad, ser transparente, me he sentado con la gente de transparencia, porque vamos a ser los primeros que vamos a presentar nuestros contratos colectivos de trabajo en transparencia, para que vean que aquí no hay nada en lo oscurito. Desde luego sí me he reunido, pero no él, no, ningún acuerdo bajo el agua o en lo oscurito. O sea que podemos decir que no es Manuel Vera Salinas quien mueve los hilos de la CATEM. No, aquí quien mueve los hilos de la CATEM son los trabajadores, quien lo encabeza, insisto, es el senador de la República, Pedro Aces Barba, que él marca una línea de trabajo. ¿Cuál es? Defender los derechos de los trabajadores, ir en armonía con los empresarios, porque el empresario arriesga su capital, genera fuentes de ingresos y lo único que estamos haciendo es convencerlo de que hoy, hoy en día, tenemos que darles mejores salarios a nuestros trabajadores, de generar mejores condiciones laborales a los trabajadores, que ya no vean al trabajador como un número más o un objeto, que el trabajador es un ser humano que sale a buscar el sustento para llevarlo a su familia y que pueda cumplir con lo que establece la Ley Federal del Trabajo en el artículo 123, proporcionarle el bienestar para lo que trabaja a sus familiares. Nosotros, esa es la, por decirlo de alguna forma, la línea que tenemos, pero esta se viene desde el SEM, pero coincidimos con lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, tratamos de participar o participamos muy decididamente en evitar actos de corrupción. Nosotros como CATEM no nos prestamos a ese tipo de situaciones. El gobernador del estado de Oaxaca es la institución y tenemos que ayudarlo, porque no es él el que tiene que cambiar, somos nosotros los que tenemos que aportar. Y precisamente en este sentido le iba a preguntar cuál es entonces la relación con el empresariado. Veo que hay una relación cordial de trabajo. Lo que le decía, nos preguntaban hace un tiempo por qué este sindicato es diferente y suena trillado, pero es porque hablamos con la verdad. Hoy nos tenemos que hablar con la verdad. Ya mucho tiempo nos engañamos todos, todos tratamos de engañarnos. Hoy si hablamos con la verdad, vamos a mejorar las condiciones de la sociedad. Tenemos que reconocer el esfuerzo que hacen los empresarios, arriesgan. Y traemos muy buena relación, los respetamos y entendemos la posición y por todos los problemas que pasan para abrir sus empresas. Pero insisto, también tenemos que ver al trabajador como un ser humano que busca el sustento para su familia o de manera personal. Y eso es el equilibrio que estamos haciendo con los empresarios. Perfecto. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que le aporta la CATEMA al estado de Oaxaca? Bueno, mucho. Ahorita en el estado de Oaxaca lo que más se requiere es paz social. Y nosotros estamos demostrando que con transparencia, con responsabilidad y respeto a todos podemos lograr esa paz social para el desarrollo de Oaxaca. Para que generemos certidumbre y confianza a los inversionistas, tanto nacionales como internacionales. Y volteen a ver a Oaxaca como una entidad donde hay certeza jurídica en lo laboral. ¿Qué hemos aportado con el transporte? Convencemos a nuestros compañeros transportistas, de taxistas, mototaxistas, camioneros, de todo tipo, de decirles que, ¿qué ganan ellos con bloquear las calles? No ganan nada. Ellos pierden inclusive días de trabajo. Y la sociedad también pierde llegar a sus empleos o a sus necesidades que tengan que satisfacer. Y nosotros hemos evitado seis meses convencimos a mucha gente transportista de que no hiciéramos un bloqueo. Desde luego de la mano con el gobierno. Nos pusimos en la mejor disposición para decir no más bloqueos y no queremos que nuestra organización sea una organización que a base de bloqueos o de presión logre las cosas. Les decimos a los funcionarios muy determinantemente que asuman su responsabilidad como servidores públicos y que actúen. No sean omisos ante los conflictos que se presentan, sino que entren a resolverlo. Y nosotros vamos de la mano. Yo creo que por eso dicen que Vera Salinas nos mueve porque nos tiene controlados. No. Nosotros entendemos que es la paz social la que nos va a llevar a mejorar las condiciones de vida de todos nosotros. Y bueno, si otras organizaciones, de cualquiera que sea, se suman a este proyecto, serán bienvenidos. Pero también tiene mucho que ver con la actitud de los funcionarios. No del gobernador. Para eso tiene a sus funcionarios. Y a sus funcionarios se los vamos a decir. Queremos que sean responsables de las facultades que les están, le está confiando la ley y que les está confiando el gobernador. Perfecto. Pues muchas gracias, Jaime, por darnos esta información porque, bueno, sobre todo, CATEM ha sido una confederación que ha tomado mucha fuerza, que ha, de la que se ha hablado constantemente en estos días y sin duda va a seguir dando de qué hablar. Desde luego. Pero la noticia va a ser que vamos a hacer las cosas con transparencia, con respeto, tratando de convencer con diálogo para llegar a acuerdos y que en el tema del transporte podamos tener acuerdos con las otras organizaciones sindicales que no son nuestras enemigas. Entendemos perfectamente que ahí hay seres humanos, hay trabajadores y trabajadoras que requieren del sustento diario para satisfacer las necesidades de su familia. Y tenemos que ayudar y si tenemos que conceder, no como un favor, no ser soberbios, sino tenemos que conceder y llegar a acuerdos para que esto se dé para toda la sociedad, lo haremos porque estamos convencidos que ese es el cambio que necesitamos. Esa es la cuarta transformación que estamos buscando. Perfecto, muchas gracias. Al contrario, Alex, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias. Bueno, pues ahí está, por supuesto, todo lo que usted deseaba saber acerca de CATEM y bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que suceda porque como le comentaba hace un momento, sin duda alguna, va a seguir dando de qué hablar. Gracias por continuar con nosotros, lo invito a seguir sobre nuestra plataforma informándose puntualmente de lo que sucede en la capital del estado y por supuesto en las ocho regiones de Oaxaca. Mi nombre es Alexia Espinosa, le deseo que tenga un excelente día.